vamos a tomar llamadas para que podamos consultar con don álvaro albero los amables oyentes 809 7 3 2 0 1 0 1 8 0 9 2 21 0 1 0 1 desde el interior y desde el exterior 8 5 5 2 21 0 1 0 1 buenas tardes su llamada para don álvaro diga hoy día 26 de enero álvaro qué bonito pero nosotros tenemos la costumbre de solamente el día 26 de enero recordarnos que tenemos que todo ser trabajar por el país y estar a una para que hacer como hacía Juan Pablo Duarte o sea que según usted yo interpreto especulo quizás de que realmente pues se trata en mucha gente de una simulación de una falsía de una hipocresía de rendirle tributo a Duarte sin ser verdaderos duartianos saludos su llamada para don álvaro diga usted bueno eh fernando fernando el fernando de bronco cuando se produce la noche del 27 de febrero aquí no hay una tropa española la república tenía 15 años de creada cuando cuando santana no entrega a los españoles y llegan los españoles o sea entre una república con todas sus instituciones hechas Juan Pablo Duarte es el padre de la patria todas sus instituciones hechas que ignorante es usted y escúrseme la ofensa todas las instituciones según usted ahí nace la república que no es así nace con Luperón y antes con Núñez de Cáceres cuando en 1821 dice que aquí habrá una república dominicana pero bueno pero usted dice que ya en esa fecha existían todas las instituciones que ignorante es usted caballero saludos su llamada para don álvaro diga usted adelante una princesa eh taína que luchó contra los españoles y fue eh asesinada eh se le consideraba la mujer más bella de su época y además repito inteligente e incluso hablaba español dominaba el idioma verdad y no es que fue eh que que condujo a a a los españoles no fue doña marina eh en México eh no pero sí fue una princesa taína y lo dejamos ahí saludos su llamada para don álvaro adelante diga Buenas buenas tardes equipo don Álvaro Esteban quiero pedirle al señor presidente a través de este programa que la carretera vieja de Sabana Perdida que es que concentra los barrios más viejos más autóctonos de Villa Meya y Sabana Perdida está abandonada no tiene luces el asaltado no sirve la pobreza reina en estas comunidades señor presidente llamado saludos su llamada para don Álvaro adelante saludo buenas tardes y respeto para don Álvaro una pregunta el término quinquellano es indígena o desindígena y por qué lo llaman quinquellano eso eso fue eso estaba en un en un libro y después en un poema ¿verdad? y y y lo 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 copió el autor de la letra del himno nacional don Emilio Prudón y que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción bueno entonces a partir de ese señalamiento que hizo el gran eh poeta puerto plateño y jurista además el juez de la suprema corte de justicia y un intelectual a partir de ahí pues quedó eso de los antiguos pobladores quinquellanos de la isla un dato interesante don Álvaro es el hecho de que la 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 constitución dominicana no no menciona quinquella por en ninguna parte sin embargo nuestro himno nacional se refiere al país como quinquella tal vez digo yo debimos haber puesto en la constitución que la república dominicana se llamaría república dominicana de quisqueya como para por lo menos coincidir con el gentilicio que menciona Emilio Prudón en nuestro himno gobierno de la tarde buenas diga su llamada para don Álvaro don Álvaro para usted mayor respeto de San Francisco de Macorí provincia de Duarte eh para usted quien ha sido el más grande ajedrecista de la historia mundial un abrazo y recuperación de su salud siempre lugar a dudas José Raúl Capablanca el genio cubano eh ex campeón mundial e invencible José Raúl el doctor Alegin que va después de Capablanca Alexander Alegin el ex campeón mundial el notable jurista intelectual que lamentablemente eh cooperó con los nazis estando en el exilio en Francia eh dijo cuando le comunicaron que José Raúl había muerto José Raúl murió el nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y dos la noche anterior viendo una partida de dos novatos en el Manhattan Chess Club le dio un derrame cerebral lo llevaron a la clínica y murió al día siguiente nueve nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y dos y al comunicarle la noticia al doctor Alegin dijo no 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 hay otro como él ni habrá nunca otro igual a él saludo su llamada para don Álvaro adelante diga eh buena tarde eh mi pregunta es cuáles fueron las razones por la cual Trujillo aceptó unos cien mil judíos aproximadamente y si es cierto que él hacía comentarios de agrado hacia Hitler entonces por qué aceptó los judíos no opinaba sobre Hitler él se identificó con Hitler al principio cuando Estados Unidos entra en la segunda guerra mundial ahí todo el mundo de este lado se integra a la lucha contra la Alemania eh nazi en cuanto a lo otro que usted señala eh por qué bueno eh quiso dar muestra de una apertura dar muestra de sensibilidad dar muestra de acoger a los perseguidos políticos como los nazis y como los judíos a propósito de eso de los nazis y también como los revolucionarios españoles de la guerra civil que vinieron a república dominicana después de la victoria en mil novecientos treinta y seis del 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 tirano gobernó casi cuarenta años España Francisco Franco eh vamos de todo el trujillo también tuvo esa apertura tuvo apertura también con los chinos que huían de Chiang Kai-shek el generalísimo Chiang Kai-shek eh 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 dictador que después que Mao Zedong ganó la 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 guerra la guerra civil eh en China él fue a parar a Taiwán y ahí estableció su dictadura Trujillo acogió a los perseguidos por el generalísimo Chiang Kai-shek Saludos, su llamada para don Álvaro, adelante, diga. Sí, buenas tardes. Eh, don Álvaro, me gustaría saber por favor cuál es su opinión con relación a que cuando los haitianos vinieron aquí a este lado de la isla con sus tres columnas, ¿qué hay de cierto que su artillería tuvo inconvenientes en ese momento cuando entraron aquí? No, no, no había esa resistencia que usted sugiere, no la había eh no había una formación eh militar por parte del pueblo dominicano, había otras formas de lucha, había una lucha intelectual, había una lucha de conferencias, había una lucha de reproducir eh obras europeas en los teatros dominicanos o en los pocos teatros que había en República Dominicana. Dominicana, mire que no estoy hablando de películas, estoy hablando de teatros y eso, pero esa oposición a la que usted se refiere, no existía. Saludos, su llamada para don Álvaro, adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Este, yo considero que eh nuestra identidad dominicana no nació la noche del veintisiete de febrero de mil ochocientos cuarenta y cuatro, sino seis años ante, la noche del quince de julio de mil ochocientos treinta y ocho. Y que nuestra identidad nació de la pluma de Duarte a través del 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 juramento de los trinitarios. Y por esa razón, yo creo que Duarte es el dominicano más alto y que su nombre siempre tiene que escribirse en la misma línea donde comienza la patria. Esa es su opinión, que yo respeto, pero decir que la república comenzó con el inicio de la sociedad patriótica latinitaria, yo creo que es muy aventurero de su parte. Saludos, su llamada para don Álvaro, diga usted. Buenas tardes, Rafael Guzmán de San Francisco de Macorís. Fíjate, dos preguntas para Álvaro. Tiene Balaguer, con los constructores del Faro Albolón, ¿hay los méritos suficientes para que esa obra monumentosa se haya hecho? Número uno. Y número dos, como usted deportista, muy reconocido, ¿cuál es el pelotero de grandes ligas que está que lo hace más rápido, incluyendo a Carlos Beltrán? Pues déjeme decirle, ya no lo saca porque ya no juega, el científico del bateo, como yo le bauticé, Manuel Mota, Manny, Manuel Mota Jerónimo, para mí el más grande especialista en el bateo de los bateadores dominicanos, en cuanto a lo otro, ¿cuál fue la pregunta? Se refería, don Álvaro, a que si está de acuerdo con que se haya construido el Faro Albolón. Ah, pero el Faro Albolón es una obra que comenzó con Horacio Vázquez, por eso el llamado El Vuelo Panamericano, que estableció un faro, una idea de faro, y murieron todos menos el piloto dominicano. Bueno, o sea que eso viene desde Horacio Vázquez, esa idea, no de Balagueras. Sí, se trata de un acuerdo incluso internacional, porque fue en una comunidad internacional que varios países acordaron la construcción de ese faro. Ese vuelo Panamericano, a lo que usted hace referencia, se realizó entonces en 1937, don Álvaro. Correcto, correcto. Sí. Correcto. Eran cuatro aeronaves, la aeronave dominicana se llamaba Colón, y las otras tres aeronaves que eran cubanas se llamaban Pinta, Niña y Santa María, en honor a las tres carabelas. Sí, sí, sí. Gobierno de la tarde, su llamada para don Álvaro, adelante. Buenas tardes, buenas tardes, saludos para todos. No sé si respetando a Emilio Prudón, pero existiría la posibilidad de que, por el gentilicio y por lo que somos, se sustituya el chistellano por dominicanos valientes al ser... No, 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 no. Eso es imposible. Lo otro es algo establecido. Lo otro forma parte de la cultura dominicana, de la psicología dominicana, de la esencia dominicanista más profundo, que ya nos valientes hacemos. Eso no hay quien lo pueda cambiar, porque nadie va a creer en eso, va a considerar que es una tontería, una estupidez, o hasta una manera de figurear. Saludos, su llamada para don Álvaro, diga usted. Sí, buenas tardes, Esteban. Antonio Romero, Sánchez de Perón. Saludos para don Álvaro. Esteban, a don Álvaro, con relación a la primera exposición que hice, con relación a que no se maneja a Sánchez y a Mella, y se minimician a ellos dos. Yo creo que sí que tiene razón el don Álvaro, porque la verdad que hay un desconocimiento de la gente que tiene que se descubrir los tres padres de la patria, y por eso estoy de acuerdo con don Álvaro en ese sentido. Gracias. Su llamada para don Álvaro, saludos, diga usted. Saludos, Esteban, don Álvaro. Esteban, para preguntarle a don Álvaro, o sea, Estados Unidos le está enviando armas a Ucrania. Cuando Putin se le ha acorralado, ¿eso desencadenaría armas nucleares? Imposible. El arma nuclear no será utilizada, porque son varios que la tienen. Entonces, sería algo que destruiría por completo la humanidad, las armas nucleares, y ninguno de ellos es pendejo, para jondearle un arma nuclear a aquel, sabiendo que aquel va a responder con otra arma nuclear. Saludos, su llamada para don Álvaro, diga usted adelante. Sí, buenas tardes. ¿Consideraría don Álvaro Arbelo la principal causa de la insistencia de Haití a las devastaciones de Osorio? No, esto es antes de las devastaciones de Osorio, y después de las devastaciones de Osorio, cuando las potencias fueron a Haití a buscar el oro que había allí, a buscar la plata, a buscar el cobre, a buscar la madera preciosa, para hacer la mayoría de esas mansiones, e iglesias, etcétera, pero no, eso es anterior y después organización. Saludos, su llamada para don Álvaro, diga adelante. Sí, habla Miguel. Según Marcio Mejía Magiolo, la palabra República Dominicana nace el 27 de febrero, Núñez de Cáceres habla de lo que fue el Haití español, esa palabra no se encuentra en ningún escrito de Núñez de Cáceres. Mejía Ricard, ya fallecido, los Mejía Ricard, que aportaron mucho a la cultura dominicana, apúntelo ahí para que lo diga correctamente, Mejía Ricard, pero es Núñez de Cáceres, José Antonio Núñez de Cáceres, quien en 1821 proclama que aquí existirá una República Dominicana, es el primer dominicano. Bueno, su llamada para don Álvaro, saludos, diga usted. Adelante. Una pregunta. Don Álvaro, cuando iban en Príncipe para España, dijo, la que se dejó madre, y al otro día cambió su opinión. Los dueños de la emisión le bajaron líneas. Vamos a una pausa, cuando retornemos seguimos con más llamadas para don Álvaro. Que iban para España y cambiaron la línea, que se bajaron líneas. Usted está inventando, usted quiere figurear sobre la base de la mentira. Ahora sí, Francis, en breve volvemos con don Álvaro y más llamadas. Suscríbete al canal. Gracias.